Ciudad de México. Notimex. Guión a partir de la segunda quincena de octubre próximo, los más de 6 millones de cuentavientes del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, cosarán de los beneficios de la banca electrónica ya sea desde México o Estados Unidos. El director general de BANCEFI, Virgilio Andrade Martínez, destacó que con este nuevo servicio los 6.4 millones de cuentavientes ya no tendrán que desplazarse a una sucursal o corresponsalía para consultas de saldo o movimientos en su cuenta. Durante la tercera reunión nacional de sucursales, el funcionario federal resaltó que también recibirán notificaciones de cualquier operación realizada a través de SMS en su teléfono celular. A través de la banca electrónica también se podrán hacer transferencias entre cuentas propias o hacia terceros BANCEFI y transferencia vía SPAY, sistema de pagos electrónicas interbancarios, a otros bancos. Las transferencias máximas por día podrán ser de hasta 10 con un monto máximo de 100 mil pesos, agregó en entrevista. Así, la gente que vive en zonas apartadas donde la banca privada no tiene presencia, podrán acceder desde un dispositivo móvil o computadora con internet a su cuenta y de esta manera evitar trasladarse grandes distancias a una sucursal o cajero automático para consultar su saldo o realizar algún movimiento bancario en su cuenta. Ante el próximo cambio de gobierno, Andrade Martínez comentó que una de las prioridades del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es la dispersión de los programas sociales sin intermediarios y la promoción de la inclusión financiera. Así, subrayó, la labor realizada por BANCEFI representa la continuidad de un programa de política pública dirigida a la población, como es la dispersión, el barco además de tener las aptitudes para la continuidad, está preparado para hacerlo en las distintas modalidades que se vayan planteando. Al término de esta reunión a la que asistieron autoridades del sector financiero y trabajadores de BANCEFI, sostuvo que la dispersión de programas de programas gubernamentales es una política fundamental, en la cual el gobierno actual ha generado múltiples resultados, incluso en el combate a la pobreza. El vehículo principal de dispersión ha sido BANCEFI por las modalidades que tiene y su capacidad de hacer operativos específicos para llevar el dinero, desde efectivo a parte de los adultos mayores, Apertura de cuenta bancaria, Facilitar la entrega de los recursos bimestrales del programa Próspera, hasta aperturas de cuenta a domicilio. Todo ello es un contexto que permite vernos que para la próxima administración existen las condiciones para realizar una dispersión, si eso así lo decidieran, agregó al comentar que ya ha sostenido reuniones con el equipo de transición del nuevo gobierno que participará en BANCEFI y en la Estrategia de Inclusión Financiera. Indicó que el equipo de transición que determinará qué instrumentos utilizará la dispersión de programas sociales, siendo esto un tema vertebral para ellos, acción en la cual BANCEFI constituye un referente, a lo cual ayudará aún más este nuevo servicio de banca electrónica, presentado este domingo. Hay un viso de que la política de dispersión tiene automáticamente continuidad y la modalidad de hacerlas por los medios electrónicos es una aspiración del nuevo gobierno y el banco constituye un referente con independencia de lo que ellos vayan a elegir y sean acercados para poderlo conocer debidamente, agregó Andrade Martínez. ¡Gracias!